Buenas noches, esta es una edición más de Punto de Vista. Hoy iniciamos programa, en el transcurso de esta edición vamos a hacer un especial por el saludo del Día de la Madre que es el día de mañana. Sin embargo tenemos que iniciar también comentando que esta semana los mineros informales nuevamente hicieron noticia y de alguna manera la atención se ha centrado a problemas más si es que la minería ilegal debe o no debe ser formalizada. Ellos han bloqueado la zona sur de Arequipa, han hecho un llamado a atención a las autoridades, vamos a conversar más adelante también sobre ese tema, pero ahora queremos ingresar al programa con... Siempre se ha dicho que el tejido social organizativo de ICA no es el más representativo. No tenemos una sociedad civil fortalecida y sólida. No hay organizaciones y si las hay, digamos, carecen de una representación en espacios donde se están discutiendo los grandes problemas de la región. ¿Por qué lo decimos? Nosotros siempre apelamos a Cusco, Arequipa, incluso Ayacucho con frentes, con organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gremios, frentes populares, comités vecinales, pero que puedan tener una plataforma amplia en función a ello. Vamos a dialogar sobre cómo está la sociedad civil en ICA, cuánto se ha avanzado desde construyendo, afirmando organizaciones desde los distritos, centros poblados, para ver si se logra constituir en ICA lo que sería en adelante, después de muchos intentos, una organización sólida. Buenas noches, Jorge Aparcana, el ex coordinador del área de desarrollo local de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, persona que viene acompañando con el equipo diferentes formas o a las diferentes formas de organización, pero en especial dándole vida activa a través de lo que vamos a hablar. Buenas noches, Jorge. Bienvenido a Punto de Vista. Gracias. Un saludo a todos los televidentes que siguen cada semana el programa. Efectivamente, estamos en un contexto, yo diría, de bastante movilización ciudadana, gremial, social, porque hay una suerte de desembalse de descontento y de expectativas generadas por el propio candidato, hoy presidente de Antumala, y que se expresa en las calles, justamente la razón por la cual hemos emprendido un proceso de construcción del Frente Regional de Defensa de ICA, es a raíz, justamente, estamos cerca de un año de trabajo que hemos retomado de esta nueva fase, conscientes que hay una gran debilidad, hay una suerte de fragmentación del movimiento social o del movimiento popular, y se requería un espacio de construcción unitaria. Bueno, exactamente, va a ser un año, en el marco de los cuatro años del sismo, Nuevos Aires se presentaba en el panorama social de ICA y la reconstrucción, a raíz de los anuncios del propio presidente Ollanta. Realmente, este tránsito, este corto tiempo de expectativa y de esperanza, se ve frustrado cuando el presidente decide nombrar al muy conocido hombre de proinversión, que es el ministro René Cornejo, y a todo un equipo que ha, de alguna manera, afianzado la orientación de un gabinete, yo diría, orientado a fortalecer este modelo privatizante del Estado, y que lo que ha hecho en suma es mucho anuncio, propaganda, pero nada efectivo. Entonces, han sido meses de mucho diálogo, reuniones con los distintos ministerios, reuniones con la PCM, reuniones en el Congreso de la República, la propia Ana Jara Velázquez, soy ministra, se ha servido de facilitadora de una serie de reuniones, y en conclusión, no se llegó a nada, muchas reuniones, y al igual que los otros sectores, los algodoneros están en la misma tónica, cansados de reuniones y reuniones y reuniones, con un montón de plata que gastan viajando cada semana a Lima, y igual la misma suerte de los mineros artesanales, o los pequeños mineros mal llamados, informales o ilegales por el gobierno, y en fin, son varios sectores que están allí esperando que el gobierno cumpla, y lo que se dijo es, el día 26 de octubre del año pasado, es una media de fuerza. La constatación del Comité de Coordinación Regional para la Reconstrucción fue que, si bien había descontento, la posibilidad de una media de fuerza era aún lejana o precaria, por la debilidad esta orgánica, y por eso empezamos a identificar en la región que están los pequeños productores algodoneros, exigiendo su plataforma, están los pequeños mineros, exigiendo la promesa del presidente de la de formalizarlo, y además hay una ley de formalización que fue aprobada por el propio García. Tenemos a los pescadores preocupadísimos por esta alteración del clima y la caída de la pesca artesanal, y la contaminación del mar. Tenemos a los trabajadores de la agroindustria que están expectantes respecto al anuncio de la derogatoria y luego la modificatoria de la ley de promoción agraria. Están el conjunto de pequeños productores maeseros, paperos, también sufriendo la misma situación de caída de precios, y entonces están también los trabajadores de la Shogán, Hierro Perú, empleados y obreros. En fin, en la región ICA hay un conjunto de organizaciones que están reclamando lo suyo, y lo que hemos dicho en una reunión en Pisco, con presencia de todos ellos, es, oye, ¿por qué no nos juntamos para hacer un solo camino? Digamos que esta dispersión de actores, cada uno no peleando, pero movilizándose, protestando sobre sus propias demandas, decidieron juntarse en una mesa, por llamarlo así o en un espacio, con particularidades. Ahora, hay un contexto que tú bien has resumido de quiénes son estos actores, cuál es el perfil, cuáles son las demandas, pero también hay un conjunto de transnacionales en cada provincia, ¿no? Shogán, Hierro Perú en Nazca, la petroquímica o Plus Petrol en Pisco, Perú en EG en Chincha, la agroexportación, la cadena de empresas que hay, o sea, no es fácil y no van a permitir que este proceso avance. Sin embargo, Charo, cualquier sociedad, por muy liberal que sea y que se, digamos, que quiere estar a la altura de la democracia hoy moderna, tiene que reconocer que hay derechos fundamentales que no puede negarlos. Cualquier empresariado haría los esfuerzos denodados para poder sentarse con los trabajadores y cumplir los mínimos estándares internacionales. O en el caso de la minería, sí necesitamos minería, pero una minería regulada, responsable, socialmente responsable y también ambientalmente. Pero regulada, lo que se ha visto con el tema de Cajamarca, en Guaraz también, y el tema de la DOE-RAN, o sea, con Conga y con las situaciones de regulación, el Estado no quiere regular, el Estado quiere favorecer, el subsidio para DOE-RAN es hasta ahora increíble, ¿no? Por más largas que se le ha dado, y con el caso de la Chogán, Hierro, Perú, de la misma forma. O sea, ¿qué hace al que está en casa y puede decir, pero estos no son problemas nuestros, son problemas de determinados sectores? ¿Qué hace la diferencia con los esfuerzos anteriores? De que ICA tenga realmente un cuerpo organizativo. Yo creo que por un lado está el tema de derechos fundamentales de la población. La pregunta de fondo es, ¿quién defiende los intereses del pueblo peruano y del poliqueño? Todos estos tienen un tema muy sensible. Recordemos, Charo, que hay un tema que moviliza más que todos nosotros, que incluso la reconstrucción, que es el tema de agua. Por historia, en ICA ha habido movimientos y enfrentamientos, hasta muertes por el tema de agua, y ahorita lo que se viene reconocido por el propio representante en ADEX, que es el señor Jorge Chepote, ha anunciado en los medios que efectivamente nos quedan siete años, siete años de agua subterránea, que incluso es más radical su pronóstico en relación a los... Que el propio Estado, ¿no? Que la AAA o que lo que le ha administrado el agua. Cierto o no, yo creo que es tiempo de sentarse. Entonces, el gran inversionista, los pequeños productores, las comunidades altoandinas para discutir de manera responsable qué se hace con un problema inminente que se nos viene y que ya está instalado. Hay problemas serios. Y entonces, volviendo a la pregunta que tú decías, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la defensa de los derechos integrales, que no significa entrar en una situación infranqueable de confrontación abierta, sino se trata de sentarse para consensuar. Pero que no solamente está el peso solo en condiciones laborales. O sea, no es un tema solo de derechos y condiciones y mejores salarios. Estamos hablando de recursos naturales, explotados, que están degenerando nuestra calidad de vida a futuro, en todo caso. O sea, y en el caso nuestro estamos viendo la integralidad de derechos. Tiene que ver con el tema de la vivienda, que se ha privatizado y que ha sido un negocio y sigue siendo un negocio para las constructoras. Estamos hablando de nuestro litoral, que buena parte desde Lima hacia el sur se ha ido privatizando. Hay un negocio tremendo. El tema de agua, el tema de agua, Charo, formalmente, de acuerdo a las entidades hoy administrativas del agua, solo habrían 179 pozos perforados en el Valle de Inca. Pero se siguen perforando, ¿no? Sin embargo... Esa es la información oficial. Oficial. Sin embargo, todos esos últimos 20, 30 años se han perforado de manera indiscriminada y se calcula que por lo menos, extraoficialmente, habrían unos 1500 pozos perforados en... Solo hablando... En Ica provincia. En Ica provincia. Entonces, es gravísimo. ¿Por qué se sanciona y se persigue al pequeño o se pretende meter a la cárcel al minero, que es verdad que contamina? ¿Y por qué no se sanciona y se mete a la cárcel a los que han traficado con el agua de Ica? Ya, pero eso es un tema en el cual a veces nosotros hemos salido a las calles a preguntarle a la gente cuál es el principal problema en este momento y la gente siente que el tema de agua, si bien es necesario, siente que la inseguridad ciudadana es la que avasalla. Exacto. Hay otros problemas que uno siente en la calle, que siente en la casa, cerca del trabajo, y no estamos mirando calidad de vida o derechos integrales en función a esto. O sea, como que nos da igual. ¿Cómo concientizar? ¿Cómo está respondiendo el tejido organizativo a los cuales tú has mencionado? Mira, para sorpresa nuestra, en los encuentros que se han venido realizando en las cinco provincias, encontramos a organizaciones que están más o menos claras en lo que respecta a los problemas estratégicos de cada territorio. El problema de agua es gravísimo. El tema de la contaminación ambiental es otro tema gravísimo que se está dando y que no estamos haciendo nada. El Estado está literalmente pintado en la pared sin hacer nada, porque hay regulación, hay normas aprobadas, y no se hace nada frente a la depredación del medio ambiente por parte de todo el mundo. es verdad de los ciudadanos, pero sobre todo de las empresas que están contaminando aguas, cabecera de cuencas. Sí, pero hay un elemento adicional, Jorge. Estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de consorcios multinacionales, transnacionales, que mueven mucha economía, que hacen mucho lobby en el Congreso de la República para que determinadas leyes lo favorezcan. Por eso no prosperan la 27-360, la de promoción agraria. Por eso el modelo en el cual estamos no es democrático, es impositivo y excluyente, tremendamente excluyente, porque sienta sobre una balanza y tiene un gran peso, o sea, el Estado está inclinado absolutamente a los intereses privados y el sector social no hay nada, y por eso es importante que el pueblo se organice, no para bloquear carreteras, no para generar violencia, sino para reclamar en el marco de la norma sus derechos. Bueno, hablamos de las organizaciones, hay un conjunto, hemos marcado un poco el escenario regional, los problemas, ante qué contexto surgen las organizaciones, ¿cuál es esta plataforma? Hablabas del frente, ¿cómo va caminando? ¿Quiénes son los intentos de la coordinadora ciudadana, del propio Foro Ciudadano, del Comité por la Reconstrucción? En fin, ¿cómo darle el soporte comunal, la base? Yo creo que hay una razón y una situación fundamental que hay que construir con hechos, no con palabras, es las relaciones de confianza. El movimiento social y popular en ICA ha estado muy quebrado porque se comete el error de mezclar lo social reivindicativo o estratégico social con lo político partidario electoral, además. La coordinadora ciudadana, si bien tuvo un rol importantísimo en los años 2007-2008, se mezcló con los ajustes y los arreglos electorales. Y ahí se fregó porque cada partido empieza a calcular en términos de beneficio y de cómo puede sacar partido. Creo que hay que separar las dos cosas. Una cosa es lograr un frente unitario y cuando digo unitario, tiene que ser realmente unitario, que representa todas las fuerzas sociales y políticas de la región. Cuando digo políticos, es en términos del derecho público, del ejercicio del público. Una plataforma amplia, no partidario políticamente, sino político desde los problemas a los cuales va a enfrentar. Exactamente. Pero además de eso, con absoluta honestidad y transparencia de los dirigentes que tienen todo el derecho del mundo de tener su propia filación partidaria, pero que el espacio del frente tiene que ser un espacio absolutamente diverso. Lo más democrático. Diverso. No diría neutral, diverso. Que se exprese democráticamente todas las tendencias. Habidas y por haber que se exprese... Que además que sería un valor agregado, ¿no? Valor agregado. Claro, suma al proceso. Y además, los dirigentes tienen que aprender a tener tolerancia, construir de manera respetuosa el proceso. Esa es la clave del proceso, creo, porque el comportamiento y la actitud es querer jalar agua para mi molino y querer ser yo el protagonista. Entonces, desde fuera puedo decir que quizás ha sido lo que ha tumbado el proceso. Ahora, cuando un poco mencionaba el soporte, ¿cómo hacer que no solamente recaigan en gremios, los frentes pueblos jóvenes, o sea, organizaciones fuertes, sólidas, sino que el centro poblado, el comité vecinal, el comité de electrificación, la junta vecinal esté en este representado? En este caso, hay una red muy vigorosa de organizaciones de tipo vecinal que han surgido, han salido al espacio social a raíz del terremoto y que es gente que no tiene ningún compromiso político, lo que quieren es el desarrollo concreto de su comunidad, la reconstrucción, el agua, como hemos dicho, la protesta. La satisfacción de un servicio. De un servicio, de un derecho. Entonces, ese sector, que es mayoritario, están articulados a través del Comité de Coordinación Regional para la Reconstrucción. Y hay otros sectores, como por ejemplo, está la propia, bueno, el FREDESHUB, en el caso de ICA, que representa a los pueblos jóvenes y que tiene un trabajo importante realizado en los últimos años y se ha incorporado al proceso. Está también la Federación Regional de Trabajadores de la Industria. Que agrupa a los sindicatos, además, ¿no? Es un trabajo interesante, nuevo, con gente que recién está entrándole al tema organizativo y que ha tenido que aprender en estos últimos años a ejercer sus derechos o a defender sus derechos a través de organizaciones. Pero también hemos visto que están los productores agrarios, que son los que siempre han sido los más discriminados o no están, digamos, incorporados en estos procesos. Tienen un protagonismo interesante. Ellos, al comienzo, tenían ciertos reparos, pero una vez que se logró hablar con claridad, los gremios de las, por lo menos, de las cuatro provincias, tanto de Chincha, de Pisco, de Ica y de Nazca se han sumado al comité organizador, están comprometidos en organizar los encuentros preparatorios, tenemos un programa de congresos provinciales y el día 16 de junio será el congreso regional en el que queremos que esté en toda la fuerza representativa. Una cosa importante, siempre los trabajadores yo han venido a Ica, han hecho su marcha, su gol de hambre y nos han reclamado cuál es la solidaridad del pueblo iqueño y lo que también le hemos respondido es decir, ¿de qué manera también ustedes se han solidarizado con las otras demandas? Porque el minero reclama su, en el caso de Shogán, reclama su incremento salarial, los otros sectores están mirando lo parcial, la idea es una plataforma unitaria que no solamente se quede en lo reivindicativo inmediato sino también que vea cuestiones de mediano y largo plazo. En ese camino estamos y yo creo que se va logrando un nivel de articulación social y ciudadana muy importante. La gente que estaba un poco viendo la entrevista dirá pero ¿quiénes son esos otros? O sea, ¿cómo los distritos, cómo estas organizaciones son también el complemento de estas grandes que han sido visibles y que tú has mencionado? O sea, que permanentemente siempre han estado teniendo cierta presencia pública. Hay una cosa importante, en el caso de Pisco está la COPROSOP que ha surgido a raíz del terremoto, no es ningún frente, no es ningún partido, la coordinadora provincial de la sociedad civil de Pisco, muy importante su trabajo, el protagonismo de los pescadores frente a la petroquímica, una iniciativa absolutamente renovadora y nueva, están los comités de reconstrucción que hay en Ica, Pisco y Chincha, distritales o de barrio que se están sumando. ¿No es cierto? Hay mujeres de zonas rurales, urbanas y periurbanas que también, por qué no decirlo, son parte del proceso de acompañamiento de CODEICA y que están asumiendo ese reto de poder pelear, digamos, ganarse el espacio de liderar un proceso mayor y además entender que ningún derecho se garantiza, ningún proyecto concreto en mi barrio se garantiza si es que no tenemos un instrumento de lucha unitaria que es el Frente Regional de Defensa de Ica. Para ir terminando, Jorge, significa que en este momento cada distrito, por lo menos donde hay una vida organizativa, está teniendo encuentros distritales. Viene cada provincia sumando estos actores que han salido para que la gente pueda tener claro y el 16 de junio es la suma de las cinco provincias pero estas cinco provincias habiendo discutido, organizado, planteado propuestas desde sus distritos. O sea, es una propuesta de cascada. Exactamente. O sea, el proceso es interesante porque hemos partido de los barrios, distritos, luego llegamos a las provincias con congresos fundacionales provinciales con un sistema de acreditación regulado donde ninguno tenga más ventajas que otro. Hay un reglamento aprobado por consenso. Cada distrito pone 10 delegados plenos y 10 fraternos a los congresos provinciales y a su vez las provincias ponen 25 delegados plenos y 25 fraternos al congreso regional. Hay documentos digamos de nacimiento básico que están siendo discutidos como por ejemplo la plataforma que comprende esos seis, ocho temas y el estatuto que va a ser fundamental para el nacimiento de COO del Frente Regional. Muy bien Jorge, muchísimas gracias. Me indican que ya no tengo más tiempo. Nosotros a lo largo de punto de vista y de diálogo directo en nuestro programa de radio vamos a estar acompañando estos procesos para luego el 16 de junio como tiene previsto ver consolidado este frente que confiamos sea lo más amplio posible como se ha dicho acá con Jorge Parcana responsable del área de desarrollo local pero además también con mixtura gente joven gente adulta gente profesional gente no profesional pero que quiera este objetivo común de decir basta de estar peleando cada uno con su propio pañuelo o bailando su ritmo sino sentándonos para proponerle al Estado mejoras para la calidad de vida. Nosotros regresamos luego a la pausa comercial esto es punto de vista.